A partir de ahora no habrán intros, pero bueno, quería deciros que he vuelto. Este vídeo es grabado ahora, el retorno. Deja un like y suscríbete, coño. Por lo menos, ¿no? Peor anime. Guay, llegó Kuraku. ¿Por qué? Los personajes como que no cuadran del todo. La animación es cartón, a veces. ¿De cartón? De cartón. ¿Como tu brazo ahora mismo? Como mi hombro, mejor dicho. ¿Y qué más? Y pues bueno, los poderes se los saca del culo, lo de que no quiere morir por su mujer. Que el señor tenga sentimientos se los saca del culo. O sea, si tu mujer muere, te da igual. Ahora mismo sí, porque no tengo. One Piece. Además, lo he dicho con ganas. ¿Por qué? A ver, empezamos porque Ace, el más querido. ¿Qué pasa? Le ponen un donut y lo queman con un mechero y ya le hacen homenaje, ¿o qué? O sea, tan héroe y muere al momento, ¿no? Sí, sí, lo presentan de guay y la llama se apaga rápido, ¿sabes? Mejor como mi amor por ella. Además, ¿qué pasa con el Year 5? Mucho dibujo animado, ¿qué pasa? O sea, ¿tenemos que ponerlo boomer como Pedro Pica Piedra y Scooby-Doo en un anime? ¡Esto es un puto anime! ¡No es dibujos animados boomers, joder! Eh, Jujutsu Kaisen. ¿Por qué? Mira, si te soy sincero, Gojo es un horrible personaje. La batalla entre Sukuna y Gojo... Perdón, no voy a dar spoiler. Pero es que es una completa basura, basocia. Lo sentido común. Mira, sentido común. Nanatsu Taishin. Tercera y cuarta temporada. Es lo mismo con la pelea. Una basura de basura. O sea, ¿estás comparando la pelea de Sukuna con Gojo con todo Nanatsu? No, con todo Nanatsu no. Con la mala animación. En sí. Y ya está. Una basura. ¿Y qué opinas de Gojo? Ah, de Gojo. ¿Quién sea fan de Gojo? Es que Kimelo chup... Son horrendos. Listo. Like. Eh, a ver, tengo dos. El arco de Hunter x Hunter. ¿Cuál? El de las hormigas quimeras. ¡Hostia! El que más le gusta a la gente. Lo siento mucho. A mí me dio muchísimo asco ver eso. Y... ¿El otro anime? Eh, Blue Loop. O sea, no, es que no me guste, pero es... ¡Blue Loop! ¡Hostia! Os juro que no está planeado. Que haya venido el árabe. Saluda a la gente, coño. Bueno, ¿qué decías de Blue Lock? A ver, no es que no me guste, pero es que se me hace muy lento. Se te hace lento. Bueno, para lento era Oliver y Benji, eso sí que era lento. Sí, la verdad es que sí. O sea, se tardaban cuatro años para meter un gol. A Ambistars. ¿Por qué? No, es que la gente piensa que siempre lo digo porque son furros todos. Pero no, yo amo a los furros. Mi mejor amiga es una furra. ¿Tu mejor amiga es una furra? Sí. ¿Entonces por qué no te gusta? Por la trama. Es que en sí, el primer capítulo va todo bien hasta que vas al final y ves que va una p*** coneja, está casi semidesnuda, le quiere bajar los pantalones al prota. Te parece turbio de cojones. Sí. Claro, es como un poco raro. Un poco, mucho raro. Lo único de bueno que tiene ese anime es la canción esta. Sí, el opening de la p*** hostia. Kakegurui. ¿Por qué? Yo lo veí cuando tenía 11 años y era como aceptable, pero es que ahora... Bueno, con 11 años es un ánimo un poco fuerte, ¿eh? Sí, pero bueno. Ahora lo veo y es como, qué cringe. Cringe. Me da mucho cringe. Cómo grita la prota y tal, ¿no? Cómo se vuelve loca. Y encima lo veo en la traducción en español, lo que veo es, juguemos como locas. ¡No! Se quedó traumatizada. Boku no giro. Boku no giro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto ya es repetitivo. Primero, la trama, que ya es como un bucle y la intentan tirar para adelante como pueden, para sacar dinero. Y luego, el fandom. Bueno, mucha gente ha visto que se queja de que el autor no es capaz de matar personajes. No, la verdad es que no. He visto spoilers del manga y la verdad no me apetece. Es como One Piece. Tú espérate a que acabe y luego ya te lo ves entero. Spy por el family. ¿Spy family por qué? Tengo amor y odio. La trama no me gusta, pero... Porque no avanza. Pero los personajes son una pasada. ¿Consideras que es una trama muy repetitiva? Sí, porque no hacen nada. O sea, que es más bien comedia. Se queda muy atascado. Sí. Puedes saltar de la primera temporada a la tercera, por decirte algo, que te quedas igual. Sí, exacto. Ve a Stars. ¿Por qué? Soy antifurro. O sea, vamos a ver. ¿No te da un poco de gustillo? Aunque sea. Me da asco. Es un conejo con un lobo. Ya. Es que no hace falta ni decir por qué. ¿Te imaginas de ponerle eso a tu hijo? No, no. Claro, de repente un niño de 10 años se pone a ver eso. Es que me sale trauma más... No, es que no. SK8. ¿Por qué? Me parece genérico con ganas. Literalmente es para contentar fans y parece que se le hayan pedido una IA. Una puta mierda. Es bonito, pero es una puta mierda. ¿Una IA? Parece que se le hayan pedido. En plan, es demasiado genérico. No tiene gracia. En fin. Gotobun no hanayome. ¿Por qué? No tiene sentido el hecho de que no la reconozcan la gente porque no se parece ni nada. A ver sí, pero se puede diferenciar, vamos. Y es súper lento y no me gusta nada. Kimi Todoke. ¿Por qué? Se le va a decir un poco mi mierda, la verdad. Me aburrió, me da tías gilipollas, el tío es normal, no siente que se quieren y yo voy y es una hostia. De verdad. Gracias por hacerme editar y por hacerme joder, se ha cagado en todo. Es verdad, tú tenías una risa muy particular. Me salen solo, ¿vale? Yo uso Kaisen. ¿Por qué? Pues mira, a mí me da igual lo que opina la gente, pero yo me vi la primera temporada y la historia me parece aburrida. Y los personajes no me gustan, poco originales. ¿Te parece que han cogido la esencia de otros shonen muy populares, no? La trama de prota, es débil, se vuelve fuerte, demonios. ¿Crees que es repetitivo? O sea, es como haber mezclado un montón de las típicas y haberlas metido ahí. Es que puedes decir que parece Naruto, que parece Dragon Ball, es que puedes meter cualquier cosa, es aburrido. Y para mí, mejor anime con demonios es Inuyasha. Inuyasha o Itadori, comentad. Osama Rankin y Your Lie in April. Dice dos, eh, cuidado, y lo tiene aquí apuntado. Cuéntanos. Hay un pequeño argumento de Osama Rankin, termina en... Se supone que la villana, al final la perdonan todos y eso digo, pues ¿para qué fue todo el pedo entonces? Tanto que ha hecho para que la perdonen, ¿no? Y Your Lie in April, a ver, no digo que sea malo, el opening es buenísimo, pero todos me decían que iba a llorar mucho y que estaba muy triste y al final me dormí de que... Todos los días, todas las noches ahí en casa estaba... O sea, lo utilizabas para dormir. Un somnífero muy bueno. Por cierto, un suscriptor fiel que viene de México. Cuidado, ¿eh? Blue period. Muy bien, ¿por qué? Pues justamente estaba en las vacaciones y me lo encontré por Netflix. Lo vi y pues me dormí y quiero patear al prota si se muere cualquier personaje. Entonces, yo estoy bien... ¿Pero cómo puedes decir eso? Mira, cámara, un momento. Con esta cara de no haber roto un plato en la vida, dice, quiero patear al prota. Pero, niño. Le quiero patear las bolas. Le quiero patear las bolas, dice. Eso está mal. Cualquier temporada de Pokémon. Usted es un cabrón. Ha venido a hacer daño. A ver. No, no es fan de Pokémon, bro, pero... El anime, tete. Ya, a ver, yo soy más de los videojuegos. Un niño de 10 años con un Pikachu supuestamente chetao. Cualquier legendario que se me cruza, yo lo capturo. Eso es raro, eso es rarete. Un Pikachu de mierda no puede ganar un Latios, coño. 21 años, dura la serie. Y siempre tiene 10. Tiene 10 años. Se ha retirado ya, ¿eh? ¿Lo sabes? Sí. Se ha retirado. Empieza bien la nueva temporada. Dos chavales nuevos, sale un Rayquaza negro. ¿Quién es racista, cabrón? No, bro. Yo no soy racista, chavales. Soy ordenado, pero no soy racista, jurao. Spy Family. ¿Por qué? La trama es muy lenta, no avanza y mis lloros aportan mucho más a la trama que Aña en la escuela. O sea, ¿tú consideras que tus lloros en Boku no Hero aportan más que...? Sí. Yo creo que sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. One Piece. Porque tiene dos grandes problemas. Uno, el anime, que el manga es mil veces más rápido y mucho mejor. El anime tiene un montón de capítulos. En verdad, como en todo. El manga es más rápido en todo. No, pero una cosa es el relleno y otras veces es el relleno de cuando termina un capítulo y empieza otro. Te sobra. El relleno ese de lo que ha pasado en el último capítulo, eso sobra. Y dos, el fandom. Literalmente, si dices algo malo de One Piece, ya te rechazan y te dicen, no, no has entendido One Piece, tienes que volvértelo a ver. ¿No entendiste One Piece, hombre? No, no lo entendí, la verdad. Comentad si creéis que entendió One Piece. Yo creo que Bunny Gear Senpai. ¿Por qué? Porque la trama, a ver, es como muy... no tiene ningún objetivo que sea importante y hay más fanservice que en cualquier otro anime, sinceramente. Bueno, ya sabes cómo son los otakus con el fanservice, les encanta. La anatomía de cualquier chica tiene que ser con las tetas súper gordas, como en One Piece, pero bueno. Sí, literal, como en One Piece. Es decir, la diferencia es que en el Bunny Gear Senpai no hay nada que sea de acción ni estas cosas y es como que lo hace un anime como muy sobrevalorado. La segunda temporada de Yaku Shoku no una Everland. ¿Por qué? No tiene sentido, pasa de ser un anime increíble con un opening súper bonito a un anime horrible, no se basan en el manga, se inventan las cosas y es como que de repente meten las cosas súper forzadas e intentan ir muy rápido. Y creo que se podía haber hecho dos, tres temporadas perfectamente y lo han querido como... Quisieron ir rápido, yo creo que fue porque vieron el éxito de la primera temporada. Sí, quisieron remitir, pero yo creo que tenía que haber ido más calmado. Como más o menos con lo que pasó con Tokyo Ghoul. Yo me he leído el manga y el manga es espectacular. Sí, es súper guapo, pero luego ves el anime y dices, hostia. Es verdad que la primera temporada es la hostia, yo se lo recomendaba a todo el mundo. Eh, Haikyuu. ¿Por qué? Es bastante aburrido la verdad, encima volei, peor deporte que puedes hacer un anime. Si me pones, yo qué sé tío, fútbol, Inazoma Eleven con poderes, tal. Pero tenemos ahora Blue Lock de fútbol. Bueno, Blue Lock también, por ejemplo, está guapo, pero yo veo que Haikyuu con volei es un poco aburrido, repetitivo, se hace pesado. Si tuvieran poderes a lo mejor te lo paso. Bueno, nada más faltaría ya, ¿te imaginas? Se podría considerar poder que ese niño que mide 1,50 salte 2 metros, porque yo creo que el único que lo hace es LeBron James. Sí, bueno, LeBron James y mi padre también. ¿Tu padre salta mucho? Sí, salta muchísimo. Gracias por el dato.